¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del Colombia-Japón, del desempeño que han tenido los equipos del continente americano en esta primera ronda de partidos que ya se disputó y también vamos a hablar un poco acerca del comportamiento que ha tenido la afición mexicana que ha dado un poquito o un muchito de qué hablar durante este mundial con algunos videos que desafortunadamente han circulado por las redes con algún comportamiento que no es el adecuado. Pero antes de entrar en tema quisiera presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro gran invitado analista Rodrigo Vázquez que aquí en el medio se le conoce, mejor conocido como Rowa. ¿Cómo estás Rowa? ¿Qué tal, Tavo? Muy buenas tardes, querida audiencia de Zona Mundialista. Pues ya muy bien lo mencionas, partidos muy interesantes en esta jornada del Mundial de Rusia 2018. Resultados para bastante inesperados justamente selecciones que pareciera llegaban en el perfil, en el papel de víctimas, terminan sobreponiéndose a las adversidades y sobreponiéndose a los rivales que llegaban en este cartel de potencias, de grandes rivales, incluso para contender por el título mundial. Así es, ya lo vimos, ya lo vivimos aquí en carne propia con la selección mexicana y el cuadro alemán. Pero ¿qué te parece si entramos en materia y platicamos de una selección que pintaba muy bien, pintaba para ser una de las favoritas para llevarse esta Copa del Mundo? Yo creo que después de Brasil es la segunda favorita por cómo llegan a este Mundial, que es la selección de Colombia, que hoy desafortunadamente para los amigos colombianos, afortunadamente para los japoneses, tiene un tropiezo, cae en su debut mundialista. Por ahí con una jugada medio extraña, una mano que es la que abre todo el panorama, todo el marcador, Carlos Sánchez ahí cometiendo una mano cuando ya el jugador japonés tenía la portería totalmente abierta para anotar el gol. Comete la mano, le marcan el penal, lo expulsan y de todos modos llega el gol. No sé si fue una buena decisión del defensor el haber metido esa mano. Sí, es justamente esta jugada la que provoca la avalancha en la ofensiva nipona y es la que termina haciendo que Colombia juegue contracorriente y termina llevándose el marcador en contra. Y justamente ya es llamativo, es sorprendente este resultado debido a la experiencia que ya había tomado el cuadro colombiano después de esta renovación generacional que le permite calificar a Brasil 2014. Cuatro años después se esperaba, se tenían muchas expectativas en relación al combinado colombiano debido a esta madurez, esta renovación de jugadores como Falcao, como James Rodríguez, que son la cara, son el músculo de este equipo y que prácticamente el partido de hoy no lucieron, estuvieron ausentes y termina perjudicándole a Colombia en el marcador. Oye Falcao, que me parece interesante platicar un poquito, hace cuatro años quedó fuera de este mundial por una lesión y finalmente el Tigre tiene la oportunidad de estar defendiendo los colores de su selección. Con una generación que bien mencionas se ha venido trabajando de buena manera, ¿no? Ahí al frente de este equipo está Néstor Pekerman como entrenador y tiene jugadores muy interesantes como Juan Cuadrado, que es jugador de la Juventus, de Turim, James Rodríguez, que estuvo bastante tiempo con el Real Madrid, bastante tiempo, como dos temporadas. Y luego después ya llegó al Bayern de Múnich y donde ha tenido buenas participaciones. Y este jugador, de hecho, ahora que mencionas el Mundial de Brasil 2014, la verdad que era uno de los más interesantes, le dio varios golazos, de hecho eso lo llevó también a estar en el interés, digamos, de los equipos más importantes del mundo. Y ahora esta selección se ha ido, o sea, se esperaba a lo mejor que este Mundial sea su consolidación. Digo, va un partido, tampoco es que ya se les haya acabado la Copa del Mundo, pero sí parecía interesante que pudieran debutar con una victoria ante Japón. Y es que, como tú lo señalas, va un partido, pero lo que llama la atención o lo que debe corregirse es la forma en la que pierdes, en que se te da un penal y pierdes ese orden, pierdes esa idea de juego ofensivo, te pierdes en el campo y no logras sobreponerte a la adversidad que te dieron los japoneses. Entonces, es lo que José P. Kerman debe de afinar, debe de aprovechar o de mejorar ese esquema táctico de sus jugadores para que el siguiente partido puedan llevarse los tres puntos e incluso puedan calificar a la fase de octavos de final. Así es, un equipo que debe aprovechar también mucho el tema de la velocidad de este cuadro colombiano, a lo mejor jugar por las bandas, aunque ya sabemos que cada técnico, cada cabeza de técnico es un mundo distinto. Y vamos a ver cómo aprovecha las cualidades que tienen todos estos elementos. Ya lo hemos visto a cuadrado tanto en la Serie A como en Champions League, la velocidad y la potencia que tiene este jugador. Digo, en el caso de Falcao, pues es innegable, ¿no? Es innegable que es uno de los atletas más, digamos, más fuertes que tiene Colombia. Es uno de los goleadores, en su momento con el Atlético de Madrid, fue uno de los goleadores más importantes que tuvo y se fue consolidando también este jugador, Radamel Falcao, que pues el fútbol tiene una deuda con él, ¿no? Es un jugador importante. Yo en algún momento lo colocaba junto con Cavani como dos de los delanteros más potentes que había en el mundo. Y bueno, sin menospreciar a los japoneses, que de hecho aquí los estamos viendo en pantalla. Los japoneses que la verdad hicieron un muy buen partido y finalmente se llevan una victoria por merecimientos propios. Porque la verdad en el segundo tiempo, sobre todo ya cuando buscaron el marcador, la verdad es que se veía mucha potencia en el cuadro japonés. Y justamente un Japón que lleva un proceso totalmente diferente a Colombia, Colombia que viene en esta renovación generacional. Japón viene con una camada bastante interesante de jugadores que fueron naciendo desde que fue el mundial allá en Japón en 2002. Jugadores que crecieron viendo esta edición de los mundiales, el primero en Asia. Y que justamente ahora tienen la oportunidad de defender la camiseta de su país. Pero justamente son jugadores que ya llevan dos, tres mundiales defendiendo los colores de Japón. Y que ahora en Rusia 2018 pues son los pilares de este equipo asiático. Y que aparte vamos a ver con los japoneses, son un equipo interesante, me parece lo más fuerte que tiene Asia en este mundial. Los asiáticos que salvo Corea en aquel mundial precisamente que enseñan las de Corea-Japón, como que nunca han encontrado esa forma, ¿no? Se han quedado un poco a deber, ¿será este el mundial para que un equipo asiático pueda hacer algo importante? ¿Podrá ser este el mundial a lo mejor para que los japoneses motivados puedan hacer algo interesante? Digo, sobre todo con esta victoria que ya tuvieron y que como vemos es muy pronto para empezar a señalar. ¿Pero qué crees que le pueda hacer falta a un equipo asiático, en este caso a Japón, para poder destacar en el mundial? Yo creo que es la mentalidad, porque si algo siempre se ha presumido de los asiáticos es la mentalidad de progresistas, de superar las adversidades. Y siendo Japón un país que atravesó, bueno, que viene, es punta de lanza en cuestión de tecnología, en cuestión deportiva, lo hemos visto en Juegos Olímpicos, van a hacerse de Juegos Olímpicos, pero en cuestión de fútbol parece que quedan a deber un poco, es cuestión de trabajar la mentalidad, porque la fortaleza física, lo han demostrado los japoneses, es bastante eficiente, y nada más la mentalidad es donde pareciera que deberían de afinar, de levantar el tema mental. Pues vamos a ver cómo les va a los japoneses en este tema, en este mundial, en particular les vamos a estar dando seguimiento, sobre todo por los amigos que nos ven en Japón seguramente, pero vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en este mundial, y bueno, ya que tienen la victoria con Colombia, ver también en este grupo cómo les va a querer comentar. Incluso el seguimiento de la selección japonesa para los japoneses que vienen aquí en la entidad, que son bastantes japoneses, son miles los que están y les mandamos un saludo, de verdad, ahorita que Roa me acaba de recalcar ese punto, le vamos a dar seguimiento a la selección japonesa. Oye, y siguiendo con este tema, ya no a lo mejor centrado en el tema de Colombia, platicar en general cómo les ha ido a los equipos del continente americano, dos, me parece la sorpresa máxima es México, en este caso que le gana a los alemanes un partido que parecía que los iban a golear, y Uruguay que ha tenido también un desempeño interesante, importante, llevándose una victoria sufrida con el cuadro egipcio, y que finalmente son los únicos dos equipos que logran victoria, en el caso de Brasil, que es uno de los favoritos para llevarse el mundial, sufre con Suiza y finalmente termina empatando, y mismo caso que ocurre con Argentina, que también sufre, dejan escapar una jugada, un penal, Lionel Messi, y bueno, de ahí en más, todo han sido noticias tristes, para los americanos, Panamá cae ante Bélgica, también el caso de Costa Rica con Serbia, Colombia que ya es lo que estábamos revisando, y Perú también que termina derrotado, y aquí quisiera que señaláramos principalmente, ahorita que lo veíamos en pantalla, el caso de Lionel Messi, que ahora sí que se tiene la esperanza de que en realidad pueda ser el jugador que Argentina está esperando, y también el caso de Neymar, que en teoría sería como el sucesor que se está esperando de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi, ¿tú cómo los viste en estos primeros partidos que tuvieron? Fíjate que me llama la atención, porque incluso tú lo acabas de señalar, son los jugadores, siempre se ha señalado a Messi, a Neymar como los jugadores, no se señala a Argentina y a Brasil en conjunto, no se habla de ellos como equipo, se habla de las personalidades, la presión se les carga mucho la expectativa, entonces el jugador o cumple para él mismo, cumple para su equipo o cumple para lo que espera la afición, entonces creo que ahí está la médula del problema, el enjaretarle tanta presión, tanta expectativa a los jugadores, porque no nada más es Messi y 10 más, son 10 más que representan a Argentina, no Messi representando a Argentina, no es Neymar representando a Brasil, son 11 brasileños representando al gigante sudamericano. Oye, y que aparte me parece que comparando un poquito en el tema de equipos, quizá Neymar esté un poco más cobijado, tiene jugadores como Coutinho, algunos otros elementos interesantes, el mismo Marcelo que es un jugador de experiencia, en cambio en Argentina aunque hay bastantes nombres, no ves que exista, no sé si decir la conjunción, el entendimiento, el respaldo, la motivación, no sé qué sea lo que le pasa, pero la verdad es que yo veo un Brasil mucho más completo, de hecho por eso me parece uno de los favoritos para poder llevarse el título en este mundial, a pesar del resultado con Suiza, que ojo, Suiza no es un equipo sencillo, Suiza el mundial pasado, casi deja Argentina en cuartos de final, si no me equivoco, y la verdad es que Brasil me parece una selección mucho más fuerte por este tema, tú ves que esté más respaldado Neymar que Messi. Sí, justamente en el sentido de que Brasil siempre llega con el cartel de favorito, ya te habla de la expectativa que tiene la gente sobre ti, pero también que tienes tú como equipo, de que tú tan solo por llevar la playa de Brasil, tú ya contiendes por el título, entonces o todos se cobijan para lograr un objetivo en común que es el título, o todos te dan la espalda esperando a que esa individualidad te resuelva el partido y te califique a la final, que en este caso lo vemos mucho con Messi y Argentina, que pareciera en varios partidos, lo hemos visto, pareciera que Di María, que Higuaín le dan la espalda a Messi y termina Messi cargando, echándose el equipo a los hombros y incluso es quien los califica al Mundial. ¿Ves a Messi un pecho frío? Es lo que todo el mundo dice en Argentina, o no todo el mundo, pero sí una buena parte de la gente allá en aquel país dice que Messi es un pecho frío. ¿Te parece que sea eso? Porque luego me parece que va más por el lado que comentas, de la presión que se le genera a él por ser la figura, por lo que es en el Barcelona, pero realmente sí es un pecho frío. No, para nada. Es que, Tabito, si fuera un pecho frío no jugaría para Argentina, no jugaría para Argentina y no jugaría para otra selección. O sea, si fuera un pecho frío no tendría, para él no tendría sentido el jugar representando a un país. Yo creo que cualquier jugador le emociona y le genera mucha expectativa el representar a tu país. Pero si todos te ven a ti como el que debe, porque así lo ven a Messi, el que debe de salvar a Argentina, te nublas, la presión te nubla, termina pesándote y tú sabes que con presión cualquiera no tiene el mejor de los desempeños. Y que se ha visto las finales que ha perdido, me parece que se ve el dolor en su rostro, el hecho de haber renunciado también a la selección. Se nota esa preocupación, esa tristeza que tiene Lionel Messi de que a lo mejor no está bien cobijado, se siente que ha fallado, que le ha fallado a la selección. Vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador en el Mundial. En el caso de Uruguay y Colombia también son selecciones que deberían estar, por lo menos calificar a la siguiente ronda. Y los peruanos que están regresando me parece que también tendrían que aprovechar. Sí, justamente Perú que tiene todo ese fervor después de regresar en más de 30, casi 40 años de no disputar un Mundial. pues sí se debe de dar la mejor de las caras de esta nueva generación de Perú. En este caso también varios jugadores. Paolo Guerrero. El jugador de León que por cierto ahí, Pedro Aquino, que no ha tenido, no tuvo minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Entonces, básicamente ya es ver Perú, Colombia y Uruguay cumplir, por lo menos. Porque Uruguay ha sido protagonista también. Sí, del continente americano los que cada Mundial sí o sí deben de cumplir, avanzar mínimo a los octavos de final es los representantes de Sudamérica que es Brasil, Argentina y Uruguay y de CONCACAF, México y Estados Unidos. En esta ocasión México que tiene un inicio trepidante, un inicio inesperado, sorprendente. Son los representantes del continente americano que prácticamente van con ese etiquete de que realmente pueden pasar. Porque de ahí además los calificados de CONCACAF. Los ticos tuvieron un buen Mundial en Brasil, pero la generación que llega ahora son varios jugadores de los mismos, pero ya un poco más caminados, digamos, como la diferencia entre tú y yo, Ruba, ya estoy yo bastante traqueteado y tú no estás tan caminado. Vamos a ver, Panamá, felicidades, qué bueno que pudo debutar en el Mundial. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Por lo pronto, Ruba, vamos a un corte, a un corte comercial. Terminamos este bloque, amigos. No se vayan porque regresamos con mucho más información.